La realidad aumentada no tiene límites, ahora ha tocado la educación. Patricio Camilo de Genoma Digital y Viatek.do nos comenta. Y así mismo es, y es que hemos escuchado por los últimos años cómo la tecnología de realidad aumentada nos ofrece una experiencia interactiva al momento en que agregamos imágenes a la pantalla de un smartphone o cualquier otro dispositivo con cámara. El ejemplo más representativo es Pokémon Go, juego que hizo historia cuando salió en el 2016 y de igual forma los filtros disponibles en Instagram y Facebook que funcionan al detectar la cara del usuario al momento de usarlos. Lo interesante de la realidad aumentada es la variedad de usos y aplicaciones que tiene sirviendo de aliada de navegación al caminar o conducir y conformando la base de aplicación con enfoque educativo. Durante el CS 2019, evento que se realizó en Las Vegas, Nevada, estuvieron presentes la realidad aumentada siendo una de las propuestas más llamativas Wonder Painter, una aplicación móvil con servicio web y kit de desarrollo para creadores de aplicaciones que hace uso de la realidad aumentada para animar cualquier dibujo u objeto que se coloque en su camino. La creatividad es el principal elemento en Wonder Painter, pudiendo ser esto una excelente herramienta para impulsar la imaginación y el arte en los niños, añadir un ejemplo de interacción a la publicidad y hacer llamativas presentaciones y ofrecer una experiencia única al público espectador en conferencias y demostraciones. Wonder Painter, desarrollada por la compañía china Xiao Chenyu Creative Technology, fundada por el Dr. Xiao Cao, quien tuvimos la oportunidad de hablar durante el evento. Wonder Painter utiliza una tecnología especial en donde cualquier persona creativa puede utilizar masilla, tomar una foto, así como un juguete favorito, y darle vida a través de una animación que se puede utilizar para un juego, o para una historia, o para fines educativos. Wonder Painter funciona con cualquier dispositivo provisto de una pantalla en donde puedes dibujar cualquier cosa, ver como toma vida, e incluso combinándolos con otros elementos para la marcha. ¿Cómo podríamos nosotros usar esta aplicación en nuestro día a día? Bueno, déjenos saber en las redes sociales que ustedes están viendo en pantalla y recuerden que esta y otras noticias tecnológicas están en nuestro portal vía tech.do. Yo soy el ingeniero Camilo, directamente desde los estudios de Genoma Digital. Continuamos.